¿Hay bandit? Eh... mute, lo quito con el soplete Puedes mirar la puerta Roto todas las cámaras de Valky y demás de garaje Estoy no encuadrado Ya puedes, a ver Garaje tocadísimo ¿Rotación de garaja? Si Garaje muerto ¿Garaje muerto? Espera que lo pillo entonces Míramelo ¿Nadie de garaje arriba? ¿Nadie de abajo? ¿Nadie de abajo? Sí, 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 sí Está en dinero, está en dinero Esto está siendo la haste Oye, ¿en serio traeis lo mismo? El mute Lo mismo, osea le estoy rompiendo la misma De hecho, esperate, voy a romper la cámara de garaje también Pero luego, si no, cuando pusemos El drone está preparado ¿Dónde está? No la veo Me tiró un C4 Qué uff A ver, cabrón Voy, 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 voy Voy, voy Voy, voy A ver, espérate que lo puso Joder, tío, espérate que no sé cómo coño me puso Cuidado Cuidado Mi mamá hay un garaje Mi mamá hay un garaje No hay un garaje No hay un garaje No hay un garaje A ver si pillamos otra garaje No hay garaje Eh, me han querido en choquetas Me han querido en choquetas Me han querido en choquetas Lo matáis, lo matáis C4, C4 Otro bridge No, ahí está, ahí está No, ahí está, ahí está Bro, ¿cara? ¿Cara? Uno es cato Mi mamá está muy alto Ah Mi mamá hay un garaje, sí Y a hostialidad Hostia, que me sale, tío Una brecha, vamos a salir por toda la brecha Me da liada, le he hecho al smoke Que sea bueno el de ese No, no se está mal No, no se ve No, no se ve Por eso Tiene la Vale, ha matado la garaje Me da la garaje Me da la garaje Lo he recuperado Me da la garaje Coño que hace la balkia ahí chaval se espera a que se le vaya el humo a la Twitch no entiendo nada de lo que hace el back tiras flashes y no puseas que llevo las claymores vamos a bronear mejor que te he reventado Andy que te pasa Aymar como estas panitas bien aquí regalando elo si los caníbales se comen toda la carne después de que devoren puedo decir que me han comido toda la polla literalmente si eso se ha perdido la Valky ya se ha perdido voy a cambiar el cargador garaje vamos a darle un toque de calor activándolo para adentro por la hatch lo va a escanear vale ahí está está muy low usa un filtro del OBS tienes que respetar a la gente que le gustan los hombres parece el primo de Nico Bellic este tío el Chapo y Paolo Escobar son mis hijos soy el padre de los hombres la escopeta que yo voy a quemar recuerden la vigilancia de la bomba los hostiles tienen una bomba ahí va vaya hostilado heal me dog heal me dog heal me dog heal me ese hombre los cojones te voy a curar ese guanice que cosa ya que le he eliminado no hacemos el azami truco eeeh ah podemos haber hecho el azami truco joda eh hostia vaya nota diego la malice es que esto es pincho es que esto es pincho huele a que no tienen breacher ass nomad hay uno arriba de azul coño 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 no pasa nada eres loco uuuh va a salir volando claro coño 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 coñooglo justo ha pasado hostia vaya pixel deniscio Mira, puede ser la kill más ratoncita Que he hecho en mi vida, tío Me quedaré en MVP, ¿sabes? Me quedaré en MVP Me ha gustado ese pixel, ¿eh? Me ha gustado Soy un pixel rata campero profesional Oye, podría entrarle skins a OneMai Que parece que lo llevo, no sé De la grande de antes ¡Suscríbete!